hola a todos y bienvenidos a mi canal primero que nada pedirles disculpas porque este vídeo es del año pasado que lo tenía que haber subido hace un par de meses pero por algunos motivos personales no lo podía hacer así es que lo subo hasta ahora y bueno aquí los llevo a conocer el centro histórico del salvador yo hacía muchos años que no lo visitaba y el cambio que ha dado está espectacular la verdad y más en esa época del año que está todo adornado todo muy iluminado muy bonito y con mucha seguridad eso es lo que más me gustó lo único que para encontrar estacionamiento pues se nos dificultó mucho estuvimos buscando quizás alrededor de una hora pero al final encontramos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.